¡Rumbalé! Estoy como un árbol desnudo y estoy sin ti Mis braitas se secarán Hablando nada así Me hace falta que tú estés aquí No hay ninguna cosa que no te traiga a mí En esta casa en la oscuridad Caerá la neve y será Tres triste el invierno al llegar Navidad Y me faltas a morir Como cuando busco a Dios en el vacío En ausencia de ti Quisiera así decirte que Tú me faltas a morir El dolor es fuerte como un desafío En ausencia de ti Solo sabré vivir Como sufro por ti amor El que de ti tu alma permanecerá Y tu voz volverá a sonar Cierro los ojos y aquí En mis brazos te vuelvo a sentir En mis brazos te vuelvo a sentir Y vuelvo de los a nosotros dos A uno y del otro con un corazón En cada lágrima tú serás No te podré olvidar jamás Y me faltas a morir Y me faltas a morir Cada día muero poco y siento frío Quiero ir junto a ti Poder así decirte que Tú me faltas a morir El dolor es fuerte como un desafío En ausencia de ti Yo no querré vivir ¡Suscríbete! 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 Si me faltas a morir, como cuando busco a Dios en el vacío En ausencia de ti, quisiera así decirte que No me faltas a morir, el dolor es fuerte como un desafío En ausencia de ti, yo no sabré vivir ¡Compare! 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 ¡Compare!